14 años privado de libertad, el ex comisario Iván Simonovic sigue aún cumpliendo su pena de 30 años, tras haber sido declarado culpable de estar presuntamente involucrado en el intento de golpe de Estado ocurrido los días 11, 12 y 13 de abril del año 2002. La familia y abogados de Simonovic exigen su libertad. Hasta la fecha, el gobierno de Venezuela no ha logrado comprobar su responsabilidad en los delitos que se le imputan. Su esposa, María del Pilar Pertiñez, exhortó al gobierno de España a mediar por la liberación de su esposo y los prisioneros políticos venezolanos. Descartó alguna reunión con el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que quiero es abrir una oportunidad de ser escuchada en España, de ser escuchada en Europa, de ser escuchada en el mundo. Que la voz de todos ellos que no la tienen sea escuchada por nosotros. Y si el gobierno de España le tiene una mano a mi familia, pues nosotros estaremos siempre agradecidos. Yo no he tenido oportunidad ni tampoco he querido reunirme con, si te refieres al señor Rodríguez Zapatero, no. Pertiñez, conocida también como Bonissimo Novis, señaló que las acusaciones del Ministerio Público en contra del excomisario nunca hicieron referencia a que se tratara de delitos de les humanidad y violaciones a los derechos humanos y pidió que fuese evaluado para la realización de estudios clínicos. Simón Novis, quien se desempeñaba como jefe de seguridad de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, fue detenido sin orden judicial el 22 de noviembre de 2004, juzgado a partir de 2006, señalado de ser el responsable de dos de las 19 muertes ocurridas en el intento de golpe de Estado de 2002 contra el fallecido presidente Hugo Chávez. Gracias por ver el video.